¡Suscríbete al canal! 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 y eso es muy importante, con este aburrador vemos el mapa, aquí no hay que grafiarlo, ya lo tenemos, pero bueno, además no hay coordenadas aquí, también aparte, vámonos, las florecitas joven, pero sí, capaz, capaz también voy a hacer unos likes en Twitch, espero que se unan compañeros, ahí voy a estar un rato, jugando capaz LOL y LOL, ok, está perfecto, está perfectísimo joven, unos, ya se nos echamos, botón, acá, para, entonces, ¿qué pasa si no enciendemos la torcha? como que nos empiezan a atacar a unos monstruos, y esos monstruos nos matan, y más rápido, rápido, cada mono de ellos tiene su habilidad, digamos, este tiene más, yo creo que más cordura, y también hay que ser barba, el bueno, hay como un, un, de los que como que levantaban pesas en, los típicos, eso, que levantaban pesas en los típicos, o no sé qué, anteriormente yo creo, para demostrar su fuerza, algo así yo creo, y también había una maestra, y un robot, el robot está chido, porque cuando empieza a llover, le cae un rayo que regenera toda la vida, la vida, también la hambre y la vida yo creo, y está perfecto, y el robot puede comer lo que sea, madera, lo que sea puede comer, por eso cada uno tiene sus ventajas, lo único que ha pasado yo fue hasta la maestra, pero no pude usarla, y la maestra falta otro también, no sé cuánto se habían agregado actualmente, exacto, le he usado eso así, y no he tenido mucho, realmente no lo he jugado mucho, y como queda, no está mal aprenderle este jueguito, vamos a recoger la piedra, o sea, como aquí tenemos una, esta para, para, yeper, etc., creo que encontramos esta área, ¿no?, de, vamos a botar a la vez, esa, va a picar esa piedra, porque se va a ocupar, vamos a ver, eso sí, este da un poquito más mal rollo que, maica, 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 pero sí es más difícil realmente, ya como ese compañero, ay, perdón, como ese compañero lo mataron, y puedo encontrar así que vamos, cadáveres, en todo este rollo, ah, ¿eso qué es?, con un mosquito de, púlvora, ¿eh?, no sabía que también se encontraría púlvora actualmente, pero si me voy a hacer ya un pico, porque se va a ocupar ya, voy a llevar todo lo que pueda realmente de esto, porque el oro aquí, aquí se consigue el mejor material, yo creo que ahorita es el oro, y, capaz se puede subir otra material, pero ya es las cuevas, en las cuevas, es lo que vivimos, ahorita van a ver que voy a picar esa cosa, compañeros, y, eh, vamos a poner esto, porque si tienen hoyito joven, porque se vuelven acá las manchitas joven, las manchitas, sí, perfecto, bueno, acá hay otro, pero básicamente vamos a perder todo el mapa, porque, ya es el segundo día, y ahorita cuando se haga, el tercer día, ya voy a parar ahí lastimamente, porque, tenemos que irnos con calma y con cuidado, vámonos, pero si, se pueden quitar todos estos, compañeros, se pueden quitar y replantar, pero se ocupa abono, y el abono, pues es el estiércol, que ocupamos de los búfalos, creo que son búfalos, pero, y, eh, por eso hay que conseguir esos, esos búfalos, muy importantísimos, porque esos búfalos se encuentran en, no voy a explicarlo, se encuentran en, se encuentran como que en un, un tipo de, un pedazo amarillito, donde fuimos cuando estaban los conejos, ese tipo de pedazo amarillito, hay que ir ahí, porque ahí se encuentran los compañeros, pero hay trampas también, que podemos hacer, y también, hay trampas de, aves, y eso si es un, se va a interesar, o sea, también hay que, podemos hacer una, cocina para, cocinar nuestros alimentos, entonces, lo voy, voy a agarrar toda la piedra que pueda, porque, la piedra se va a hacer por una fogata, porque hay dos tipos de fogata, la fogata que se consume, ya no sé, a menos que le sigas echando más combustible, va a dar calor, va a seguir, no, pero hay otra fogata que, todo es con piedra, y, va a durar ahí, a, y, se va a poder usar, rehusar otra vez, a, hasta que tú le eches otra vez, es la, a, combustible, un tipito de combustible, joven, a principio, cuando yo jugué esto, a principio, lo único que, de combustible que te echaba, por su normal, no, era, puro césped, no, y, no duraba mucho, porque tenía, tenía que estar pendiente de conseguir césped, y aparte comida, pero ahorita, totalmente, ya es muy fácil, vamos a comerle, joven, empezó a llover, y, no es un buen, no es una situación, vamos a, con mover, con, con humo damos la cámara, y eso está padre, y ahora sí, vamos a, vamos aquí a picar el, 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 el montículo de piedra que vemos ahorita aquí, para que observen que, que es lo que existe, porque nos va a ayudar mucho, no, o si, aquí para craftear, no ocupas una mesa de crafteo, ocupas una máquina para, poder, digamos, seguir, experimentando, no sé, creando, herramientas, o armas, o, ¿qué se llama?, instrumentos, ¿no?, bueno, ahí, bueno, ya, eso, no, vamos a aplicar esto, ah, como ven, eh, las, el, aquí, las, ber, berri, o sea, las, las amoras, yo creo que esos son esos, eh, blueberry, eh, son, es, como ven, están en verde ahorita, pero, asustivamente va cambiando de color, se va cambiando de anaranjado, y a rojo, el rojo es cuando está, está totalmente echado a perder, y así, abajo de otra ciudad, eso sigue más complicada, pero eso, no sé si voy a, si, entrar ahí, porque si está, si está ojito muy difícil, eh, de verdad, muy difícil, ocupas una también interna, y también conseguir puente de luz para esa interna, se te consume, ¿no?, todo es papa, como una torta, una torta que la colocas, y da para siempre luz, capaz si haya, pero es con, pues, amor, si está complicado se conseguir, porque hay que, hace una, atrapa, luciérlagas, que así se ocupan las, atrapa luciérlagas, joven, o sea, rezo, zanahoria, como ven aquí, cada, que vamos, eh, lo bueno de recoger, eh, ¿cómo explicarlo?, flor es la noche, a ti te sube cordura, de, pues sí, cordura te sube a recoger una flor, vamos a ver, aquí se acaban de este, que hay un motor aquí, y nada más para atrás, se ven, ven, eh, si sigo dando para atrás, si, con el ratón, o sea, le deja para avanzar en la nube, si guiamos, ¿no?, como si lo estuvieran siguiendo al compañero, ¿no?, vamos a, así, tal mejor así, recógele, joven, como quiera, el tercer día se acerca, está muy cerca realmente del juego, como quiera, vamos explorando, a ver qué sucede, y de repente vamos a callar, o así, para que vean qué sucede, como quiera, el juego, de repente se tiene un, mmm, ¿cómo explicarlo?, eh, una duda, ¿no?, o como escalarlo, como quiera, amigo, totalmente, se puede escalar gratis, obviamente, pero no, está bien, pero, yo, yo, quiero realmente con todo el corazón, comprarlo, pero después, voy a tener a hacer, porque ahorita no tengo, oh, oh, economía muy buena, que llegamos, lo ven, no, 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 pinche pobreza, el crema, se me fue el, el pajarito, pero encontré esos, esta, a los búfalos, eh, que vienen por aquí, sí, pero no creo, hay que seguir explorando, bueno, sí, eh, también hay magia aquí, hay magia, también hay fantasmas, también, y está complicado, bueno, sí, también, claro, porque hay unos cerdos, que si tú le das comida, te, te haces el amigo de ellos, que digamos, y hay que irnos para acá, a explorarle, joven, a explorarle, esa es la comida, que lo más difícil que va a hacer es, mantener la comida lo único, vamos a ver, vamos para acá, joven, vamos a recoger esto, agarramos más, o agarramos de zanahoria, así, como que no, para recoger todo esto, porque realmente a veces me he quedado sin esto, y valgo caquita, joven, porque una, hago la, 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 por, por rapidez, ¿no?, de que estamos haciendo de noche, hago de volada la, una antorcha, bueno, anteriormente, y de que se, ya era, era luna llena para acabar la luz, y está cerca de los pinches de los que los pierdo, lo que pasa, se convierte como unos tipos lobos bien extraños, y ojito, ojito, creo que, quiero que escuchen esos sonidos, y ahorita va a ser la, el compañero cuando salga la noche y no le da luz, digamos, el cheque, 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 me escriben, quiero que escuchen nomás, que escuchen, mi ojito, si te da, está muy oscuro, después de eso, ¿vieron?, estos sonidos cuando ya exactamente, si, a eso se mantienes más tiempo, te empiezas a atacar, pero masivamente, un poco, ¿qué?, y tú, ¿qué haces?, pues nada, pues, ¿y qué te ataca?, y ya puedes verlo, no hay nada, absolutamente nada, pero, así es el juego, eh, así te trata con, con dificultad, joven, y actualmente también he empezado a jugar el, la saga de Dark Souls, eh, pero, está muy pinche jodido, está muy difícil, pero, eh, yo estoy jugando el, el uno, porque quieres continuar la, pues, realmente la, se va bien, porque realmente nunca he jugado a ninguno, y, si, es lo que dicen, es verdad, está, está muy difícil, a comerlo un rato, si me cómodo esto con uno, me va a hacer daño, y, capaz no va a que la mentalidad, y eso no lo quieren, como, no queremos que pase, además, claro, es que ya queremos, está por el menos del 100, o sea, al menos del 80, capaz, eh, oh, cierto, 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 uff, a menos del 80, ves como, monos, o sea, de otras parentes, si las atacas, aparte de que se va a bajar más la, la voy a bajar de aquí, eso es difícil para poder revivir, hay una, como que un tipo, como, como explicarlo, un tipo, se va a estar rayo, es como, es que es extraño, vamos a alejarnos poquito, a ver si nos encontramos, a los búfalos, a los búfalos joven, yo creo que aquí voy a dejar el video, pero aquí es como que hay como un tipo, como explicarlo, ah, tanto, ah, no sé como explicarlo bien, y si colocas todo ahí, puede, se muere, te puede revivir, y yo voy a traer sucesivamente, a menos conseguir todas las piezas otra vez, y vuelves a reír, obviamente, también hay como un tipo portal, y es extraño, que esté en el mapa, que te manda a otro, a otro lugar, pero realmente eso no entiendo de que se trata, o sea, hay un montón de cosas así, o sea, respecto, pero vamos a continuar un poquito más, voy a dejarlo hasta por aquí, ah, y listo, aquí vas a dejar el video, eh, vamos a verlo compañeros, va a asustarse un poquito de esto, si no, no se va a subir, y no queremos eso, vamos a hablar un poquito por acá, y a ver, que sucede, ufalos, estos jóvenes, ocupamos gúfalos jóvenes, por favor, no hay ningún búfalo, joven, es que hay que conseguir como ese tipo de bioma, ese tipo de bioma, hay que conseguir para poder, pues, conseguir los búfalos, es que está complicado, ellos también pueden matarlos, hay que, el ataque está muy externo también, pero de repente, como que, ahí queda todo el rollo, y decir, yo creo que hasta aquí no voy a dejar, compañeros, muchas veces lo que están viendo este video, realmente que se agradezco con todo el corazón, hay que, pues sí, ya, lo voy a dejar, muchas gracias por favor, de la negra, y, dale, no, se fue el pin, se, bueno, que mal pedo, dale, ah, se me fue, bueno, pues sí, como que era, después me hago un amigo de un cherdito, y a ver, que sucede, y hasta la próxima, adiós, relax, suscríbete, y hasta la próxima, adiós, Gracias, compañero.